Los líderes del mundo se dan cita en París para abrir el lunes la Conferencia Internacional sobre el Clima. El secretario general de Naciones Unidas fue recibido en el Palacio del Elicio por el presidente François Hollande en la víspera de la cumbre. Las negociaciones comenzaron a adelantarse este domingo a nivel de expertos, en un contexto donde 183 países de 195 entregaron sus compromisos nacionales para reducir las emisiones contaminantes. Contrariamente a lo que pasó en la última conferencia en Dinamarca, China y Estados Unidos, los dos principales emisores de gases de efecto invernadero empujan esta vez por un acuerdo. 150 dirigentes están convocados para la cumbre excepcional que busca evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere los 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Por encima de ese límite, el mundo sufriría consecuencias catastróficas que lo volverían un lugar inhabitable. Gracias.